Te quería preguntar un poco sobre lo que fue y lo que está haciendo y por qué no consideras que se define esta cuestión de la defensora o el defensor del pueblo vinculado acá al municipio. Mirá, es una situación muy particular porque fue la ordenanza, fue aprobada por unanimidad. Los ejecutivos siempre tienen miedo a los defensores del pueblo porque temen, piensan de que los vas a juzgar, los vas a criticar. No, no es así, es acercar partes, como creo que lo decíamos, lo digo siempre. El hecho de que nosotras y nosotros, los candidatos y candidatas, tengamos una postura política, eso ayuda porque vos tenés una militancia de vida y entonces vos sabés dónde hay una necesidad y cómo la vas a manejar y dónde hay un derecho vulnerado. Es decir, Viedma está llena de derechos vulnerados, pero yo también voy a decir que no es que sean a veces intencionalidades políticas del intendente o el gobernador de turno, son formas de ver la política. ¿Qué proyecto de ciudad querés? ¿Querés una ciudad donde la famosa, lo famoso de los cuatro bulevares? ¿Qué es lo que pasa? De todos lados pasan las problemáticas sociales. Vos mirá lo que pasó con las nenas abusadas, lo que pasa en un colegio de acá del centro cercano a la costanera. Es decir, y creo que cuando vos haces un análisis y haces una exposición de tu proyecto, se dan temores, se dan temores desde lo partidario. Y después hay juego de cada concejal, tiene una postura política que no debería ser, no debería ser, pero bueno, se tiene esa postura. Y creo que hay una, no sé por qué tienen tanto temor, todos tienen temor, desde el Ejecutivo al Presidente del Consejo Deliberante que no consensúa los votos que tiene que consensuar. Vos cuando pasa algo en una escuela, ¿dónde cae toda la responsabilidad? ¿La directora o el director? ¿Qué es la que tiene que conducir ese proyecto institucional? Bueno, ¿queremos la Defensoría del Pueblo de Viedma, capital de la provincia, o no la queremos? ¿Vamos a seguir dilatando? Sea Susana Diegues, sea Tealdi, sea Cader, sean cualquiera de los candidatos en la cual cuando nos inscribimos, nos inscribimos con unas reglas de juego. En algunas se fueron modificando, hubo algunas denuncias, la Fiscalía Municipal dijo que estaba todo regulado. Ahora es la parte política la que está fallando. Lo que más duele es que la política no la solucione. Desde, y le he hecho, no le he hecho, me parece que la responsabilidad mayor es la de quién preside un organismo como es el Consejo Deliberante. Hace un tiempito salió una noticia sobre una encuesta vinculada a lo que podrían ser los candidatos a intendente, ¿no? ¿Quiénes tendrían mayor aceptación o no? Dentro de esa encuesta salió, digamos, una de las intenciones de voto, era Evelyn Ruiziot, o también Pichetto sobre el peronismo, Juan Manuel Pichetto. ¿Cómo ves? ¿Vos ves que el peronismo se puede llegar a tomar ahora bien el tiempo del peronismo? ¿O cómo ves esa situación en política local? Digo, ¿se va a revertir un poco la intendencia, la gobernación? ¿Cómo ves esa situación en términos más amplios? Creo que además Martín Soria es el candidato a ser gobernador y estoy convencida que es el futuro gobernador de la provincia. Y creo que está llamando a todos los sectores y eso es buenísimo. Nosotros tenemos, los que somos peronistas, tenemos vocación frentista. Hoy, si vos recorres la provincia, vos ves el deterioro de cómo está la provincia. Y qué es lo que pasa incluso en las intendencias que tiene Cambiemos, ¿no? Entonces, bueno, vos decís, soy optimista. Y soy optimista por la forma de trabajar políticamente. Y esto que yo te decía, nosotros tenemos la vocación de ser frentista y la vocación de ser transformadores de la realidad. El peronismo siempre ha transformado la realidad política de este país. ¿Y en términos locales? Y en términos locales yo creo que tenemos un desafío importante. Evelyn creo que es una buena candidata. Yo he trabajado, me gustaría que en lo personal que fuera una mujer. pero Evelyn negocia, recorre, está mediando. Es para nosotros una buena candidata. Es decir, hay un camino. Aunque, mira, yo te diría que en este país, 2019, puede pasar muchísimas cosas. Mirá vos lo que está pasando a nivel nacional. Los temores que uno puede llegar a tener de lo que se viene. Así que uno, viste, que estando en Viedma o estando en la provincia parecería, pero vos vas a Capital, vas a Córdoba, vas a Provincia de Buenos Aires. Y la realidad es, es muy preocupante. Volver al Fondo Monetario Internacional. Yo ayer escribí en el Facebook, no tengo Twitter, porque soy peligrosa con un Twitter. Pero en el Facebook escribía que había palabras que yo creía que no iba a utilizar, escuchar más, Standby, Bonex, Riesgo País. Entonces me quedo con Paca Paca, viste, con Zamba. Pero es un proceso que va a repercutir en las internas, en la provincia también y en la capital.